y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno nuestro padre y nuestro dios bendito y glorificado sea tu nombre qué bueno señor es estar en tu casa qué bueno es venir a recibir el pan de vida y en esta hora te pedimos que tu santo espíritu sea nuestro maestro que ese mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de dios a escribir las cosas que nosotros vamos a estudiar en esta hora que ese mismo espíritu esté presente aquí para aplicar esas cosas a nuestra vida para ministrar a nuestra alma y a nuestro corazón bendice a todos aquellos que nos hemos dado cita en esta hora en este lugar bendice también a aquellos que se unen a nosotros a través de los distintos medios de comunicación a través de los distintos canales de la red de canales del evangelio eterno los que nos ven a través del internet a través de las redes sociales los que nos escuchan a través de las radios que están en cadena y también aquellos que donde quiera que estén tu espíritu santos los ha llevado a conectarse con este mensaje que ha de salir de tu palabra te pedimos la inspiración de tu espíritu santo en el nombre precioso de cristo jesús lo agradecemos y lo pedimos todo amén señor en nuestro tema de ayer descubrimos que el plan de salvación abarca más que la redención del hombre envuelve a todo el universo pues tiene que ver con la vindicación del carácter de dios anoche aprendimos que para que dios pueda vindicar su carácter ante el universo contra las acusaciones de satanás él debe mostrar misericordia con la criatura creada que ha pecado pero también dios es responsable de establecer justicia y confirmar sus principios de gobierno que rigen todo el universo que él ha creado no puede hacer caso omiso a la rebelión y al pecado pues eso equivaldría a permitir el caos y la anarquía en todo el universo en todo su gobierno si él descarga toda la penalidad de la ley transgredida sobre el hombre satanás lo acusa de ser un dios cruel un dios perverso sádico porque creó al hombre para destruirlo pero si perdona al hombre satanás lo acusa de ser un dios mentiroso porque él dijo que si el hombre pecaba debía morir ¿cómo entonces puede dios perdonarlo? noten que dios tiene que ser justo y misericordioso al mismo tiempo él tiene que ejercer justicia porque él es el juez de todo el universo pero también tiene que mostrar misericordia por su carácter de amor y para hacer justicia el hombre pecador tiene que cargar las consecuencias de su elección tiene que morir como pecador saldando la demanda de la ley transgredida por eso vimos anoche el hijo de dios tuvo que hacerse hombre y morir como hombre pecador pero también tenía que ser dios el que muriera por la criatura porque sólo el creador vale por todas las criaturas creadas así que tenía que ser dios para poder morir por todos pero tenía que ser hombre para pagar la deuda del hombre como hombre pecador porque la justicia demanda que sea el pecador el que pague las consecuencias muriendo como dios redime a toda la raza humana pero muriendo como hombre y hombre pecador dios establece justicia para que jamás se diga que dios excusa de alguna manera el pecado dios descarga toda la penalidad de la ley transgredida sobre su propio hijo inocente que nunca ha pecado y sin embargo pecador al mismo tiempo y tú dices eso es una contradicción como va a ser sin pecado y pecador al mismo tiempo como puede ser eso esta noche vamos a considerar a nuestro señor jesucristo como nuestro sustituto como el que tomó el lugar del hombre trasladémonos por medio de la imaginación a los últimos días de la vida de nuestro señor jesucristo en esta tierra contemplemonos contemplemos al señor en esas últimas horas de vida desde el jueves por la noche de su traición cuando su discípulo judas lo traicionó hasta su muerte el viernes por la tarde vayamos con él esta noche y sigamos sus pasos mientras él se dirige al Getsemaní cuando sufre de manera como ningún otro ser humano ha sufrido jamás ni sufrirá busquemos en nuestra biblia san mateo capítulo 26 san mateo capítulo 26 y comenzando allí en el versículo 36 en adelante dice así entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo Santiago y Juan se llamaban comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero pero la carne es débil y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras y entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir ya y descansar he aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantaos vamos ve se acerca el que me entrega he tenido el privilegio de estar muchas veces en el huerto del jersemaní cuando uno sale de la ciudad vieja la ciudad de jerusalén está toda rodeada por un muro de piedra si sale por la puerta de las ovejas la ciudad de jerusalén tiene doce puertas hay una que es la que da la zona del templo donde estaba antes el templo que fue destruido por los romanos esa puerta se llama la puerta dorada y está clausurada es más no solamente está cerrada sino que le construyeron todavía tiene el marco hecho en piedra pero en lugar de la puerta le hicieron una pared de piedra también la puerta dorada los judíos dicen que nadie ha pasado por esa puerta por muchos siglos y que nadie va a pasar hasta que venga el mesías que ellos están esperando él es el que va a abrir la puerta qué triste que cuando vino no lo reconocieron después de la puerta dorada la próxima puerta se llama la puerta de las ovejas y también da la zona del templo porque por ahí se entraban las ovejas para los sacrificios los corderos y esa puerta como la ciudad está montada sobre un monte el rey david cortó la parte de arriba y arriba salomón construyó el templo uno sale por la puerta de las ovejas e inmediatamente comienza un declive las calles son empedradas y uno comienza a bajar y a bajar y hay que irse aguantando porque el declive es bastante fuerte estamos bajando el monte de Sion y se sigue bajando da una curva el camino hacia alrededor del muro y finalmente se llega al fondo lo que se conoce como el cañón o el torrente de Cedrón por ahí pasa un arroyito que se llama el arroyo de Cedrón o el torrente de Cedrón se cruza un puente y cruzando el puente hoy en día pasa una carretera en aquella época no había carretera en la época de Cristo hoy en día pasa una carretera y pasan carros y uno tiene que ir por debajo del puente de la carretera pero en aquella época se cruzaba el arroyo y entonces se comenzaba a subir el próximo monte y ese monte se llama el monte de los olivos y al pie del monte de los olivos apenas uno cruza el torrente de Cedrón está el huerto del Getsemaní el huerto del Getsemaní hoy en día pues es un jardín huerto pero aún en la época de Cristo era como un bosquecito de puros olivos por cierto hasta el día de hoy todo el monte de los olivos está cubierto de olivos los olivos son los árboles que dan las aceitunas pero en el huerto del Getsemaní hay una cantidad de árboles muy antiguos los olivos son famosos porque duran siglos casi no hay otro árbol que dé fruto y que dure tanto tiempo o los árboles gigantescos como el cedro el roble y otros también duran cientos de años pero pues no dan fruta que se coma ¿verdad? los secuoyas aquí en el Parque Nacional de las secuoyas también duran dos mil tres mil años esos árboles pero pues son muy gigantescos pero tampoco son pinos no dan nada para comer pero las olivas pues los árboles de olivas que hay en ese huerto son tan antiguos que sus troncos se necesitan como tres personas con los brazos extendidos agarrados de la mano para abrazar uno de esos árboles de olivas y son tan antiguos que cuando Cristo visitó ese lugar ya esos árboles tenían más de mil años de viejos hoy en día tienen más de tres mil años de antigüedad y aunque no lo crean todavía siguen produciendo olivas increíble increíble ahora todos los árboles que hay ahí alrededor son hijos de esos antiguos árboles de oliva porque caen las aceitunas caen las olivas y pues crecen y de allí pues se ha ido llenando el monte de los olivos de olivares muchos árboles son más nuevos pero son hijos de los antiguos pero en el huerto del Getsemaní hay cuatro árboles cuatro todos tienen más de dos mil años esos cuatro de existencia es decir ya estaban plantados en ese mismo lugar del jardín del Getsemaní cuando Jesús visitó ese lugar por cierto el jardín del Getsemaní era un lugar habitual donde Cristo iba a pasar muchas noches orando era su lugar de retiro donde él se apartaba del bullicio de la ciudad y se metía entre el bosquecito y oraba y a veces pasaba la noche entera orando pero esa noche era muy diferente a todas las demás ese jueves por la noche Jesús bajó por la puerta de las ovejas salió bajo el declive ella era era ya tarde el sol se había metido pero no había problema de ver aunque no había el alumbrado público porque no existía en aquella época sin embargo era noche de luna llena y como había luna llena se podía ver clarito no como de día pero casi como que fuera de día con la luna llena de Pascua por cierto ese era el día que se celebraba la Pascua habían venido miles de miles de judíos de toda Israel de todas las ciudades y pueblos a celebrar la Pascua en Jerusalén y yo quiero compartir con ustedes la descripción ya hemos leído en el Evangelio según San Mateo la descripción que da el apóstol ahora ahora lo voy a leer ahora lo voy a leer en las palabras de la mensajera del Señor Elena de Juay en el libro El deseado de todas la gente en el capítulo que justamente lleva por título Getsemaní y dice así en compañía de sus discípulos el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní la luna de Pascua ancha y llena resplandecía desde un cielo sin nubes la ciudad llena de tiendas de campaña para los peregrinos que habían venido a la fiesta estaba sumida en el silencio Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos esa noche en el aposento alto después de haber celebrado se acuerdan la última cena pasaron varias horas platicando y Jesús dándoles por cierto si ustedes quieren leer lo que habló el Señor Jesús con sus discípulos comienza desde el capítulo 13 de San Juan San Juan 13 14 15 16 y 17 5 capítulos del Evangelio de Juan cuentan todo lo que Jesús les habló esos capítulos a sus discípulos ese jueves por la noche ya era tarde y ahora Jesús se dirige lentamente al huerto del Getsemaní pero aunque él había pasado conversando instruyendo a sus discípulos dice la mensajera del Señor al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios durante todo su ministerio él había sentido la presencia de su padre hasta había oído la voz de su padre diciendo este es mi hijo amado en quien mi alma se complace siempre la presencia de su padre lo había animado lo había fortalecido pero esta noche parecía ser diferente sentía que la luz de la presencia de su padre no lo rodeaba ahora se contaba con los transgresores debía llevar la culpabilidad de la humanidad de la humanidad caída sobre sus hombros sobre aquel que no conoció pecado debía ponerse la iniquidad de todos nosotros tan terrible le parece el pecado tan grande es el peso de la iniquidad de la culpabilidad que debe cargar está tentado a temer que quedará privado para siempre de la compañía de su padre así como el pecador colocaba las manos sobre la ovejita o el cordero y confesaba sus pecados y ahora el pobre corderito inocente que nada había hecho ahora era pecador porque cargaba los pecados del que los confesó así Cristo quien salió por la puerta de las ovejas iba a tomar el lugar del cordero en esa pascua y a la hora que se mataba el cordero pascual él iba a morir por los pecados de la humanidad pero los pecados le fueron cargados desde que él se acercó al gersemaní allí fue donde el padre cargó sobre sus hombros la culpabilidad de la raza humana sentía que ya su padre no lo miraba con agrado porque estaba cargando todos los pecados y él sabía cuán ofensivo era el pecado para su padre sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión exclama mi alma está muy triste angustiada hasta la muerte fue allí en ese momento cuando los pecados de toda la humanidad le fueron colocados sobre los hombros del inocente hijo de Dios sigue diciendo el deseado al acercarse al huerto los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro nunca antes le habían visto tan triste y callado mudo iba caminando mientras avanzaba esa extraña tristeza se iba hondando pero no se atrevían a interrogarle por qué estaba tan triste su cuerpo se tambaleaba como si estuviese a punto de caer al llegar al huerto los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar porque lo veían tan agobiado con cada paso que daba le costaba un esfuerzo dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga dos veces los discípulos lo sostuvieron de no haberlo aguantado dice la mensajera del señor se hubiera caído al suelo como leímos él deseaba que sus discípulos oraran con él pasaran pidiéndole al padre por él él quería pasar esa noche la última de su vida y que no iba a ser completa porque en la madrugada iban a venir por él pero quería pasarlo en comunión en oración con su padre la cima del precipicio que tenía por delante era tan ancho y negro y profundo que su espíritu se estremecía ante la profundidad del precipicio no debía ejercer su poder divino para escapar de su agonía como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión cristio Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás hubiera asumido antes sus sufrimientos pueden describirse mejor con las palabras del profeta levántate oh espada sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío dice Jehová de los ejércitos como sustituto y garante del hombre pecaminoso Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina veía lo que significaba la justicia hasta entonces había obrado como intercesor por otros pero ahora anhelaba tener él un intercesor que intercediese por él sintiendo quebrantada su unidad con el padre temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el verdadero conflicto con las potencias de las tinieblas frente a las consecuencias posibles del conflicto embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado para siempre de su padre Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso la separación con su padre sería eterna quedaría identificado con el reino de Satanás y al ser pecador moriría para siempre en pago por el pecado sería uno con el hombre pecador pero su unidad con el padre quedaba rota eso le decía el diablo el conflicto era terrible se medía por la culpabilidad de su nación de sus acusadores y de su traidor por la fe un mundo que yacía en la iniquidad los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba terriblemente su vida miremosle templando el precio que ha de pagar por el alma humana en su agonía se aferra al suelo al suelo helado como para evitar ser alejado más de Dios el frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado pero él no le presta atención de sus labios pálidos brota el amargo clamor padre mío si es posible pase de mí esta copa pero entonces añade empero no como yo quiero sino como tú es interesante como el evangelista lucas describe lo que pasó en el getsemaní nosotros tenemos cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan pero lucas era médico mateo era un cobrador de impuestos era un que diríamos uno del ayarés ese era había sido su trabajo antes de llegar a ser discípulo del señor juan era un humilde pescador sin mucha educación pero lucas el evangelista era médico en la biblia se le llama el médico amado y la manera como lucas describe lo que pasó esa noche en el getsemaní es muy interesante si vamos al evangelio que lleva su nombre en san lucas capítulo 22 él usa algunos términos que son muy interesantes y vienen de el área de la medicina dice san lucas capítulo 22 versículo 39 saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y el versículo 44 dice y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y llorad para que no entréis en tentación aquí Lucas usa dos expresiones sumamente impactantes la primera dice y estando en agonía yo creo que todos nosotros entendemos ese término cuando una persona está agonizando ¿qué quiere decir? ¿se está qué? está muriendo cuando decimos ya está agonizando la persona es que se está muriendo pero hermanos esto pasó la noche antes a que él fuera crucificado ¿y cómo era que se estaba muriendo si todavía no le habían puesto la corona de espinas ni lo habían flagelado ni lo habían golpeado ni le habían clavado sus manos y sus pies porque Lucas dice estaba agonizando y lo segundo que él menciona dice era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra ese detalle es sumamente interesante en el término médico eso se llama hematidrosis hematidrosis y esto sucede en muy raras ocasiones los libros médicos registran muy pocos casos en que una persona ha sudado gotas de sangre hematidrosis siempre se da minutos antes de expirar la persona no todos antes de morir sudan sangre solamente aquellos que están bajo una terrible angustia y tensión extraordinaria y como les repito los médicos registran eso muy pocos casos y dicen que una persona que comienza a sudar sangre es porque los capilares están en la frente en el rostro bajo la terrible presión y tensión de una angustia fatal no soportan y se revientan y comienza a sudar gotas de sudor sangriento la hematidrosis es una señal de que la persona está a punto de expirar dos palabras médicas agonizando y sudando sangre y ese es el único el doctor Lucas el que menciona esto de los cuatro evangelios ¿qué quiere decir esto? dice la mensajera del Señor en Cuellas de los Testimonios tomo 1 página 220 mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto del Getsemaní a causa de la agonía de su espíritu brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre allí fue donde le rodeó el horror de las densas tinieblas pesaban sobre él los pecados de un mundo entero sufría en lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre la ira que habría recaído sobre el hombre recayó en esos momentos sobre Cristo le abrumaban los pecados de un mundo perdido comprendía el enojo de su padre como consecuencia del pecado desgarraba su corazón una agonía tan intensa que le hacía brotar de su frente grandes gotas de sangre que corrían por sus pálidas mejillas ella explica por qué las gotas de sangre y eso que ella escribió ella no era médico pero ella lo vio y pudo describirlo exactamente así lo describen los médicos cuando hay una agonía mental tan terrible es cuando se da la hematidrosis sigue diciendo ella en el deseado perdón en joyas de los testimonios tomo uno podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado hijo de Dios en el Getsemaní al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre él fue hecho pecado por la especie caída fue hecho pecado por la especie caída la sensación de que se apartaba de él el amor de su padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras si es posible padre pase de mí esta copa y luego en completa sumisión a la voluntad de su padre añadió pero no como yo quiero sino como tú y miren lo que dice ahora joyas de los testimonios tomo 1 página 2 2 3 el divino hijo de Dios agonizaba y se moría en el Getsemaní por eso Lucas mencionó que un poderoso ángel del cielo bajó para fortalecerlo hermanos ese ángel que vino no fue para quitarle la copa de su mano no fue para quitarle el dolor para que él pudiera sobrevivir y no morirse ese ángel vino para fortalecer su físico humano para soportar la agonía que todavía le tocaba pasar para que no se muriera porque si lo hubieran dejado cualquier otra persona en esa condición ahí mismo se hubiera muerto no hubiera soportado no hubiera llegado ni a la cruz ahí se hubiera muerto pero el ángel que bajó vino a fortalecerlo físicamente para que su naturaleza física pudiera soportar la angustia tan terrible que estaba pasando el peso de los pecados del mundo y la desesperación de verse separado de su padre por la enormidad del pecado debilita de tal manera su cuerpo que ya está sudando sangre Elena de Juay dice el hijo de Dios agonizaba y se moría literalmente se estaba muriendo ella ella dice que perdió el conocimiento y cayó desmayado y ahí fue donde vino el ángel para fortalecerlo en realidad debiera haber muerto allí pues humanamente era imposible soportar más otros seres humanos llegan a este punto de la muerte y mueren y así se alivian del sufrimiento y el dolor a mí me ha tocado ver a más de una persona morida y algunas muertes son muy tristes porque la persona está sufriendo terriblemente se queja llora se desespera me tocó ver un hermano que no podía respirar y daba bocanada en desesperación y gemía en el caso de Jesús él también estaba gimiendo pero en el caso de este hermano que me tocó ver y muchas personas más cuando llegan a ese momento que ya no soportan más se quedan dormidos se mueren y ahí acabó la lucha ahí acabó el sufrimiento y es una paz yo cuando vi a mi padre como estaba y su desesperación les lloré al señor le dije señor si lo vas a sanar levántalo y si no permite que se duerma bien que no siga en esa agonía y el señor escuchó la oración y mi papá quedó dormido murió pero a Cristo no se le dio ese lujo tuvo que ser fortalecido para aguantar todavía peor este no fue el caso con el hijo de Dios para gustar la verdadera consecuencia uno debe experimentar lo que es la separación de Dios hermanos si la separación de un ser querido es tan terrible cuando murió cuando murió mi padre yo le le pedí a Dios que me diera fortaleza yo era un hijo muy cercano a mi papá aparte de que él era pastor yo pues aprendí de él teníamos una tremenda y muy bonita amistad compartíamos todo pasábamos hablando de la Biblia tantas cosas que yo aprendí de él teníamos una cercanía yo le pedí al señor que me diera fortaleza porque yo no quería dar el mal ejemplo siendo yo mismo pastor de que me desesperaba por la muerte de mi padre yo dije yo tengo fe yo tengo esperanza no puedo llorar desconsoladamente como si no lo voy a ver más porque yo sé que lo voy a volver a ver pero es duro yo no sé cuántos de ustedes han perdido un ser querido pero es muy duro sin embargo Dios me fortaleció y yo me acuerdo que pues estaba bien compuesto la gente hasta se sorprendía me decía oiga pastor usted es fuerte porque no me veían llorar porque pude pasar al frente y predicar estando el féretro de mi padre delante y pude cantar los himnos que a él le gustaban aunque se me hacía un nudo en la garganta pero Dios me dio esa fortaleza pero hermanos todo fue bien el velorio el servicio en la iglesia el servicio junto a la tumba todo 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 fue bien y yo ya casi casi estaba comenzando a decir wow soy más fuerte de lo que yo me imaginaba en vez de darle la gloria a Dios verdad de que él me había fortalecido pero hermanos cuando yo vi que comenzaron a bajar el féretro aquí le van dando vuelta en una mano una palanquita y va bajando el cajón en la tierra hermanos estaba lleno de gente y yo no quería llorar pero sentí que se me hacía un nudo en la garganta y un puñal en mi corazón y eso no es mental hermanos uno lo siente aquí aquí en el corazón pero es un dolor tan tan grande aquí uno siente que no va a aguantar y yo no sabía qué hacer y cuando comenzaron a echarle tierra sobre el cajón de mi padre me sentía morir porque la separación es algo terrible pero uno está confortado con la esperanza del cristiano que no es para siempre esa separación que un día nos vamos a volver a encontrar pero imagínense aquel que se pierda lo que va a sentir cuando sienta que está separado para siempre de la vida y de Dios esa desesperación de sentirse perdido para siempre es lo que Cristo sufrió porque él tenía que sufrir como el hombre pecador ustedes pueden pensar que cuando Cristo estaba pasando todo esto él puede haber dicho bueno si aguanto un poquito más todo esto va a pasar y voy a morir pero voy a resucitar porque él mismo lo había dicho que iba a resucitar hoy vamos a ver algo muy diferente hoy vamos a ver algo que ni nos imaginamos dice la mensajera del Señor él tenía que beber la copa hasta la última gota él tenía que gustar las consecuencias del pecado lo que van a experimentar los pecadores frente a la segunda muerte pero he aquí el misterio del amor del padre que envía un ángel desde el cielo a su hijo agonizante no para que le alivie el dolor sino para que lo fortalezca no para retirarle la copa de su mano como él en su desesperación humana le suplica al padre padre si es posible pase de mí esta copa sino por el contrario el ángel viene a fortalecer su cuerpo físico y agonizante para que pueda apurar la amarga copa hasta la última gota oh cuán grande amor por un mundo rebelde e ingrato a costa de la vida de su propio hijo dice la mensajera del señor el padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciese al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio como el padre separaba sus rayos de luz de amor y de gloria del amado hijo de su seno comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios la espada de la justicia se desenvainaba contra su propio hijo en esta terrible hora cuando todo estaba en juego cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente los cielos se abrieron y una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Lucifer vino al lado de Cristo no vino para quitar de su mano la copa sino para fortalecerle a fin de que pudiera beberla la tormenta la tormenta no se había apaciguado pero el que era su objeto de su furia fue fortalecido para soportar su furia había soportado lo que ningún ser humano podría soportar porque había había de gustar los sufrimientos de la muerte por todos los hombres pero hermanos esto que estamos leyendo es sólo el comienzo eso fue cuando comenzó su angustia ahora imagínense lo que sigue después si Cristo ya se estaba muriendo en el Getsemaní dice el conflicto de los siglos en la página 724 después de la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo la traición que le entregó en manos de la turba asesina los terribles acontecimientos de esa noche de horror el preso resignado y olvidado de sus propios discípulos porque lo dejaron solo eso es lo más terrible cuando las personas que tú crees que puedes confiar te abandonan dice pisó solo el lagar y ninguno de los suyos estaba con él la ingratitud que siguió hasta Pedro que había dicho señor aunque todos te negaren porque les dijo esta noche todos vosotros seréis escandalizados y todos dijeron no señor nosotros no no te vamos a negar y Pedro sobre todo fue el que le dijo señor aunque todos estos te nieguen yo no te voy a negar y fue el primero fue el primero y no una vez tres veces negó que lo conocía tres veces juró que jamás lo había visto que no sabía quién era y la última vez dijo unas palabrotas horribles para que le creyeran porque los que lo conocían decían no pero si es él si hasta su hablar lo delata y por eso llenó su boca de improperios para que le creyeran que él no tenía nada que ver con Jesús y entonces cantó el gallo y Jesús lo vio todo dice el conflicto el preso resignado y olvidado de sus propios discípulos más amados arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén a la madrugada el hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes ridiculizado insultado atormentado y condenado a muerte luego ante las multitudes agitadas las escenas finales el paciente príncipe del cielo el varón de dolores pisando el sendero al calvario el príncipe de la vida colgado en la cruz los sacerdotes altaneros el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte la oscuridad sobrenatural el temblor de la tierra las rocas destrozadas los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el redentor del mundo en rápida sucesión se dieron los eventos menos de 24 horas y Cristo estaba muerto en realidad no sabemos quien sufrió más si el padre o el hijo o el Espíritu Santo ustedes que son padres los que están aquí son madres no preferirían sufrir ustedes antes que ver a un hijo suyo sufrir no es así yo preferiría sufrir en lugar de mi hijo antes que verlo a él sufrir y el padre observaba todo como lo maltrataban como le taparon los ojos le daban de trompadas y bofetadas y le decían oye si eres el hijo de Dios adivina a ver quien fue el que te golpeó tú dices que eres Dios a ver dinos quien fue el que te golpeó saben lo que significa que el padre vio cuando uno de esos soldados le escupía el rostro y la saliva sucia y maloliente de ese soldado de ese soldado romano chorreaba sobre la cara de su hijo y se escurría por su barba y el atado sin siquiera poderse enjugar porque lo tenían atado y el padre viendo todo y ni siquiera pudiendo limpiarle la cara de las escupidas asquerosas que le daban quien sufrió más el padre o el hijo pero saben lo peor de todo es que el padre si podía evitarlo el padre podía frenar eso en cualquier momento no tenía que aguantarlo con solo haberlo pensado con solo haber chasqueado su dedo el padre podría haber hecho desaparecer el planeta tierra como que nunca existió se acabó y haber traído a su hijo de vuelta a su lado y borró mi cuenta nueva pero no lo hizo aguantó todo lo que le estaba naciendo a su hijo por amor de la raza humana a veces nosotros vemos sufrir a nuestros hijos pero somos impotentes de hacer algo para evitar el sufrimiento o para apaciguar el dolor ¿por qué? porque no podemos pero el padre sí podía el padre podía frenar eso cuando él quisiera y sin embargo no lo hizo mientras se hundían los clavos en sus manos grandes gotas de sudor agónico brotaban de sus poros los labios pálidos y temblorosos del doliente inocente exhalaron una oración de amor perdonador a favor de los homicidas padre perdónalos porque no saben lo que hacen lucas 23 34 todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés el glorioso redentor del mundo sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley del padre que había cometido el hombre estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de dios tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado satanás y su hueste oh hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el salvador moribundo lo que hizo dice la mensajera del señor lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su padre no fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz Cristo no murió porque lo crucificaron junto con él crucificaron a otros dos si o no uno a cada lado y ese viernes por la tarde cuando los judíos querían que bajasen los cuerpos de la cruz llegaron a uno que estaba al lado de Jesús crucificado y como lo vieron que estaba vivo le quebraron las piernas y le quebraron las piernas al otro porque porque todavía estaban vivos pero cuando llegaron a Jesús descubrieron que ya se había muerto porque era más débil que los demás porque los demás estaban vivos y él ya estaba muerto no fue no fue ni el sudor en sangre no fue su agonía no fue la corona de espinas no fue el flagelamiento que le destrozaron su espalda lo que le causó la muerte al Hijo de Dios fueron fueron tus pecados fueron tus pecados y los míos por eso se murió no por la cruz Jesús vendía de la cruz fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira de su padre lo que le causó esa terrible agonía la gloria de Dios y su presencia sostenedora lo habían abandonado la desesperación le aplastaba con peso tenebroso y arrancó de sus labios pálidos y temblorosos el grito angustiado Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has dejado solo? Tú el Padre me has abandonado Jesús unido con el Padre había hecho el mundo frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios únicamente los hombres ciegos y engañados permanecieron insensibles los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaron al amado Hijo de Dios mientras éste agonizaba y perecía la tierra tembló el sol se negó a contemplar la escena los cielos se cubrieron de tinieblas los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron soportarla más y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo Cristo moría solo en medio de la más terrible desesperación muchos imaginan que Cristo soportó todo eso porque él sabía que si aguantaba un poquito más saldría victorioso dicen muchos pero Cristo sabía que iba a resucitar como está diciendo que sentía que iba a quedar separado para siempre de su padre si él sabía que iba a resucitar él mismo lo había dicho que al tercer día resucitaría él sabía que su padre habría de aceptar su sacrificio así piensan muchos pero eso no fue así como ustedes se imaginan escuchen lo que dice la sierva de Dios el título de esa sección se llama en el abismo en el abismo en el precipicio de la desesperación está en un capítulo que se titula los sufrimientos de Cristo en el libro joya de los testimonios en el tomo 1 desde la página 220 en adelante leo de ese capítulo un poquitito aún las dudas asaltaron al moribundo hijo de Dios no podía ver a través de los portales de la tumba ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni la aceptación de su sacrificio de parte de su padre el hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto el desagrado del padre por el pecado y la penalidad de este la muerte era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su hijo la fiera tentación de que su propio padre lo había abandonado para siempre y arrancó ese clamor angustioso en la cruz Dios mío Dios mío tú me has abandonado tú me has desamparado Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios estén siendo derramadas sobre ellos en las plagas finales eso es lo que Cristo sufrió la fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo fíjense lo que dice la fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces antes siempre el padre había estado a su lado él mismo lo dijo el padre nunca me ha dejado solo el padre siempre está conmigo porque yo hago todo lo que a él le agrada pero esta vez el padre lo dejó solo porque debía pisar solo el lagar que prueba tan grande hasta allí él había confiado en las evidencias que le habían fortalecido de que su padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra pero en su agonía mortal mientras entregaba su preciosa vida tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo no le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que iluminasen a diestra y siniestra todo lo envolvía una lobreguez opresiva en medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó por simpatía el redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en el futuro exclamó con fuerte voz padre padre en tus manos encomiendo mi espíritu lucas 23 46 y expiró él conocía el carácter de su padre su justicia su misericordia y su gran amor y se sometió a él al entregarse en sus manos en tus manos encomiendo mi espíritu en medio de las convulsiones de la naturaleza los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del calvario permítanme decirlo esto hermanos de la manera más reverente que pueda decirlo porque va a parecer una blasfemia lo que voy a decir si nuestro amado señor hubiera estado sentado en un sillón acolchonada acolchonado cómodo sin clavos sin espinas y sin cruz aún así si hubiese muerto porque no fue la cruz lo que le causó la muerte no lo mataron los seres humanos fue la terrible sensación de la separación de su padre lo que le quebrantó el corazón fue el peso de tus pecados y los míos lo que le quitó la vida eso fue lo que lo llevó a la muerte yo les invito a que ustedes lean joyas de los testimonios tomo uno una sección cortita son tres páginas que se titulan opiniones limitadas acerca de la expiación tomo uno de joyas de los testimonios página 230 a la 232 opiniones limitadas sobre la expiación lo que la gente piensa que fue el sacrificio de cristo son todas limitadas cuántos de ustedes vieron la película de mel gibson algunos de ustedes la vieron cómo cómo se llama esa película la pasión la pasión yo la vi una sola vez no me quedó ganas de verla dos veces llegó un momento cuando le estaban golpeando y le seguían dando y le seguían dando y le seguían dando que a mí me salió de adentro ya basta porque era espeluznante pero hermanos el dolor físico no fue nada comparado a la agonía de su alma recuerden eso los que piensan que cristo se murió porque lo lo crucificaron dice helena de juay están totalmente equivocados eso no fue lo que le causó la muerte lo más terrible fue la agonía de saberse separado de su padre de que su padre lo había abandonado porque él tenía que pagar la deuda del pecado cuando cristo murió murió como el peor de los pecadores todos los pecados acumulados toda esa gente perversa maldita que cometen crímenes horribles que sodomizan a sus víctimas que hacen cosas que ni se puede mencionar casi jesús estaba cargando esos pecados sobre sí así se sintió porque pagó por los pecados como vimos anoche no solo los nuestros sino de toda la humanidad completa él murió como adúltero él murió como fornicario él murió como estafador murió como mentiroso murió como homosexual murió como asesino y como pervertido por eso él le dijo a Nicodemo como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado nosotros nos gusta decir que él murió como un cordero manso y humilde cierto él murió como cordero pascual pero el símbolo que él mismo usó para hablar de su muerte fue como Moisés levantó la serpiente en el desierto la serpiente es símbolo del mal la serpiente es símbolo de Satanás y así murió Cristo cargando el pecado de toda la raza humana y esa fue la responsabilidad que él aceptó todo el universo fue testigo de la escena y todos los seres creados se dieron cuenta de cuáles son las verdaderas consecuencias del pecado la separación de Dios el sentido terrible de la culpa nadie podrá decir jamás que Dios excusa el pecado nadie la ira contra el pecado se descargó con toda su fuerza sobre el unigénito hijo de Dios y cuál fue el resultado de todo esto el pecado quedó expuesto hasta lo sumo quedó expuesto por lo que es y por sus consecuencias nadie podrá jamás decir que el hombre fue excusado así nomás no importa lo que Dios hiciera de allí en adelante nadie podrá decir que Dios pudo haber cambiado su ley la misma muerte de Cristo es la prueba irrefutable de que la ley de Dios no puede ser cancelada ni abolida por eso tuvo que morir para pagar la penalidad de la ley transgredida muriendo como hombre pecador se estableció la justicia de Dios pero esto es solo una cara de la moneda y se dice que más hay que más hay esto no era suficiente para que Dios pudiera tener misericordia Cristo tenía que morir no solo como pecador sino también como impecable sin pecado parece contradictorio ¿verdad? parece como que es una contradicción pero si es verdad tenía que ser así ¿por qué? notemos las acusaciones que había hecho Satanás Patriarcas y Profetas página 55 dice así cuando Satanás fue expulsado del cielo decidió hacer de la tierra su reino cuando sedujo y venció a Dan y a Eva pensó que había conquistado la posesión de este mundo porque ellos dijo Satanás me han escogido a mí como su soberano alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador por lo tanto los miembros del género humano eran legítimamente sus súbditos y el mundo y el planeta entero le pertenecían a él imagínense ustedes el gozo satánico del diablo cuando logró vencer a Dan y a Eva ahora quedaba demostrado que la ley divina no se podía guardar cuando el hombre pecó y lo decía anoche me imagino al diablo bailando de contento ahora sí que tengo a Dios entre la espada y la pared si me destruye a mí tiene que destruir también al hombre ambos somos pecadores los dos estamos en el mismo bote según del bote nos vamos los dos a fondo pero Dios no puede hacer así su carácter estaba de por medio y decía el diablo si destruyes al hombre entonces queda demostrado ante todo el universo que tú eres un Dios cruel malvado sádico tú sabías que el hombre iba a pecar o no lo sabías claro que lo sabía entonces porque lo creaste para destruirlo para eso lo hiciste destruyelo pues así demuestras lo que realmente eres un despiadado un sádico un perverso que te complaces en crear criatura para luego aniquilarlas y lo vas a perdonar ajá perdónalo no más y entonces quedará demostrado que eres un mentiroso que tu palabra no vale de nada porque tú dijiste que si pecan tienen que morir si tú lo perdonas al hombre me tienes que perdonar a mí también porque tú tienes que ser justo y si él pecó y tú lo perdonas entonces me tienes que perdonar a mí porque yo también pequé los dos somos parte del mismo paquete los dos pertenecemos al mismo reino pecador los dos estamos en el mismo bote en la misma situación lo salvas al hombre me tienes que salvar a mí eso dijo el diablo o sea no importa lo que Dios hiciera no había escapatoria así parecía así parecía y Dios tampoco podía perdonar a Satanás ¿por qué no lo podía perdonar? ¿por qué? porque Dios no puede perpetuar el pecado y la rebelión en su universo para siempre jamás el diablo ni deseaba ni quería arrepentirse no cambiaría jamás su actitud es más antes de ser expulsado del cielo Dios le dio un montón de oportunidades para echarse atrás no les voy a contar de eso porque ya el tiempo ha transcurrido pero más de una vez incluso reunió a todos los ángeles del cielo y les explicó todo lo que iba a pasar si seguían en ese curso y le dio la oportunidad a Lucifer de echarse atrás y por un momento el diablo aparentó y se arrepentía se postró delante de Dios y lo adoró junto con los demás ángeles todos estaban felices porque él se había arrepentido pero apenas salió dijo que error tan grande cometido no me voy a volver atrás esa fue una vez otra vez pidió una audiencia al diablo con Jesús para que intercediera por él delante del padre y Jesús trató de convencerlo de que se arrepintiera le suplicó por el bien del universo por el bien de los ángeles que se arrepintiera que pidiera perdón que Dios todavía podía perdonarlo y el diablo salió de la presencia de Cristo diciendo lo voy a pensar pero cuando salió de ahí se fue a decirle a los ángeles Dios sabe que está perdido me suplicó que me echara para atrás hasta lloró Jesucristo suplicándome que no siguiera en mi camino porque él sabe que yo estoy en lo correcto y él es el que está mal por eso y le hizo creer a los ángeles que Cristo era un debilucho que lloraba porque no tenía control de la situación no fue una vez ni dos ni tres fue un montón de oportunidades que Dios le dio a Lucifer pero no quiso arrepentirse ni tampoco quería arrepentirse cuando Adán y Eva pecaron por eso Dios no podía perdonarlo porque no quería arrepentirse si Dios no iba a perpetuar el pecado para siempre no importa lo que Dios hiciese Satanás lo iba a seguir acusando el ser parte de la raza humana decía Satanás significa ser pecador por naturaleza todo ser humano que ha nacido en este planeta testifica de la realidad que la ley de Dios no se puede guardar y el diablo sigue con esas mentiras dice nadie guarda la ley de Dios ni nadie la puede guardar porque todos los seres humanos son pecadores por naturaleza ahora estas alegaciones son totalmente falsas de los pies a la cabeza aún cuando Satanás no tenía derecho a hacer estas acusaciones Cristo establece sus derechos a reposesión de la raza humana como cabeza de la raza humana viene a demostrar que el hecho de que un ser humano sea humano con naturaleza pecaminosa no significa que no puede obedecer la ley de Dios eso vino a demostrar el hijo de Dios él vino a tomar el lugar del hombre a hacerse hombre como hombre igual que nosotros con todas nuestras debilidades con nuestros mismos genes para demostrar que el hombre si puede obedecer la ley de Dios vino a demostrar que no todos los seres humanos van a estar bajo el control de Satanás porque él decía todos están conmigo todos están bajo mi control no hay uno solo que obedezca a Dios y Cristo vino a demostrar que si que había un ser humano que si podía obedecer y anhelaba y amaba obedecer a Dios vino a demostrar que la ley de Dios puede ser obedecida aún por naturaleza humana pecaminosa y que Dios puede ser obedecido por puro amor aún por seres humanos de naturaleza caída Cristo llega a ser la nueva cabeza de la raza humana eso lo pueden encontrar en primera de Corintios 15 ya no voy a ir allí pero él es el nuevo Adán le llama el apóstol Pablo el segundo Adán porque Adán es la cabeza de toda la raza humana y así como en Adán toda la raza humana pecó así en Cristo toda la raza humana puede salir victoriosa porque él es la nueva cabeza miren lo que dice la mensajera del Señor él vino a vivir así como debería vivir el hombre dependiendo de Dios como debía depender el hombre y así mostrar al universo una vida de perfecta obediencia a Dios una vida sin pecado Science of the Times 30 de julio de 1896 Cristo era el representante de la raza humana ante el cielo y la tierra él había de tomar el lugar del hombre como sustituto y garante viviría la vida del ser humano de tal manera que refutase la aseveración de Satanás que la raza humana era su eterna posesión y que Dios no podía arrancar al hombre de las manos del adversario refutaría la falsa acusación de que la ley de Dios no podía ser obedecida Cristo vino dice el deseado página 89 para desmentir la pretensión de Satanás como hijo del hombre Cristo iba a permanecer leal a Dios así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino de este mundo era falsa todos los que deseaban liberación de su poder podrían ser librados el dominio que Adán había perdido por causa del pecado Cristo lo recuperaría por eso él es el nuevo Adán cabeza de la raza humana así que vemos que Cristo muere no sólo como pecador pero también sin jamás haber pecado dice segunda de Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él a través de su sacrificio Cristo destruye las aseveraciones de Satanás dice el conflicto página 557 Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible todo transgresor debía ser excluido para siempre de la gracia del creador él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya pero la muerte de Cristo impecable un argumento irrefutable en favor de la raza humana las demandas de Dios son vindicadas y su derecho original de posesión del hombre es recuperado y restaurado mediante el sacrificio perfecto de Cristo el mundo dice ella no reconoce que fue un costo infinito que Cristo compró la raza humana no reconocen que por derecho de creación y por la redención Dios tiene derechos legítimos sobre cada ser humano pero como redentor de la raza caída le ha sido dado el título de propiedad de la raza humana que le da derecho a reclamarlos como propiedad suya el diablo decía no hay nadie pero como él venció como hombre recuperó lo que el hombre había perdido eso es lo que Cristo vino a hacer por eso tenía que ser hombre pecador pero sin pecado que paradoja que contradicción tan grande el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo y la raza humana le fue entregada en sus manos se transformaron en propiedad suya propia al morir como pecador Cristo dejó establecida la justicia nadie va a poder decir que Dios es un alcahuete que pasa por alto el pecado porque descargó toda su ira sobre el ser humano pecador en la persona de su hijo pero al morir impecable es decir sin jamás haber pecado asegura era el derecho de ejercer misericordia la muerte de Cristo era indispensable para que la misericordia pudiese alcanzarnos con todo su poder perdonador y al mismo tiempo que la justicia pudiese ser satisfecha en el legítimo sustituto escuchen esta cita un discurso un sermón que dio Elena de Huayte en la asociación general en el año 1889 dice así la justicia y la misericordia estaban separadas en oposición la una a la otra distanciadas por un ancho golfo el Señor nuestro redentor revistió su divinidad con la humanidad y desarrolló a favor del hombre un carácter sin mancha y sin mácula alguna clavó su cruz entre cielo y tierra haciéndose el objeto de atracción extendiéndose hacia ambas direcciones atrayendo hacia sí ambas con una mano agarró la justicia y con la otra hació la misericordia uniéndolas a través del golfo que las separaba la justicia se levantó de su exaltado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz allí vio a uno que era igual a Dios llevando sobre sí el castigo de toda injusticia y pecado con satisfacción completa y absoluta la justicia se inclinó en reverencia ante la cruz del calvario diciendo suficiente la deuda está saldada eso dijo la justicia la justicia pero con la otra mano Jesús jaló la misericordia y dijo si está pagada la deuda puedo perdonar al pecador y nadie me va a acusar de ser un injusto que tremendo que misterio tan grande como resolvió Dios el problema del pecado que se iba a imaginar Satanás que Dios iba a entregar a su propio hijo si él lo acusaba de ser malo de ser perverso de ser maldito de que no amaba que creaba las criaturas para destruirlas como se podía imaginar el diablo lo que menos se le pasó por la mente es que Dios dijo yo acepto la responsabilidad yo creé al hombre y yo voy a ser hombre para salvar al hombre eso es lo que el diablo no contaba y lo que hizo posible tu redención y la mía el salmista lo puso de esta manera salmo 85 10 la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron en la cruz del calvario se unieron la misericordia y la justicia en todo esto se mostró la revelación del carácter de Dios ahora la pregunta es esta ¿qué tiene que ver todo esto que vimos nosotros esta noche al contemplar al sustituto del hombre con la seguridad de nuestra salvación? termino con este punto la salvación fue algo que Dios resolvió algo un asunto que Dios hizo muy aparte de lo que el hombre hacía escuchen bien Dios resolvió el asunto por sí solo porque tenía que ver su carácter de por medio lo que él era a ver si puedo explicarme lo que estaba en juego no era solamente la salvación del hombre era ¿qué diría el universo sobre él? y Dios lo resolvió y a través de resolver el problema de las acusaciones del diablo se hizo posible la salvación de la raza humana dice el apóstol somos hechos espectáculos al mundo y aún a los ángeles la salvación es algo que se logró en forma independiente de respuesta alguna de parte del hombre es algo que quedó resuelto y establecido en la misma naturaleza de Dios pero tú insistes ¿qué tiene de importante este hecho con respecto a mi salvación? miren lo que voy a decir simplemente que nuestras obras sean buenas o sean malas no están directamente relacionadas con mi salvación ¿cómo? ¿cómo? lo voy a decir otra vez porque está fuerte lo que estoy diciendo mis obras lo que yo hago sean buenas o sean malas no influyen en absoluto sobre mi salvación tienen que ver pero pero en forma indirecta no en forma directa las obras no son lo que hicieron posible mi salvación ahora no tienen nada que ver entonces con la salvación si tienen que ver pero no es lo que hicieron posible la salvación no es lo que yo hice es lo que Cristo hizo lo que hizo posible mi salvación entonces no es lo que yo hice o dejé de hacer lo bueno o lo malo que Dios dice ok le voy a dar la salvación por todo esto bueno o le voy a dar la salvación porque se arrepintió o le voy a dar la salvación no nada que ver con lo que yo hago sea bueno o sea malo la salvación es un asunto resuelto con Dios por su carácter en lo que la salvación se refiere y como fue conseguida no entran en juego las obras mis obras ni buenas ni malas no por obras dice el apóstol no por obras concluimos pues dice Romanos 3 que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley es decir no son las obediencias no son las buenas cosas que nosotros hacemos los que nos hace aceptos delante de Dios lo voy a decir de una manera más enfática todavía y esta si los va a sacudir de su asiento lo que voy a decir y algunos hasta pueden salir diciendo de aquí el pastor Gambetta ya está enseñando herejía miren lo que voy a decir no conseguimos la salvación por nuestras buenas obras pero tampoco perdemos la salvación por nuestras malas obras yo sé que ustedes dicen no lo primero está bien es cierto mis obras no me ganaron la salvación pero la segunda parte pastor un momentito como dice usted que no perdemos la salvación por nuestras malas obras este punto es tan importante estoy dispuesto a defenderlo con la Biblia y el espíritu de profecía que el sermón de mañana se lo voy a dedicar a ese punto mañana por la mañana a ese punto ¿qué pasa si yo me muero y no confesé todos mis pecados estoy perdido? ¿lean la pregunta? yo acepté al Señor Jesús me bauticé pero estoy andando en sus caminos pero comete un pecado y vamos no seamos hipócritas aquí no hay nadie que dice o que pueda decir yo jamás después que me bauticé cometé ningún pecado porque el primer pecado que estás cometiendo sería la mentira la pregunta es ¿y si yo me muero y no confesé ese pecado? ¿estoy perdido? ¿qué pasa entre el momento de que cometo el pecado hasta que lo confieso? ¿en ese lapso estoy perdido? ¿y si me muero justo en ese lapso me perdí? fíjense que tremendo es lo que estamos diciendo a ver pongamos un ejemplo para hacerlo más real digamos que yo soy un buen padre que yo amo a mis hijitas amo a mi esposa trabajo les doy todo todo lo que ellos me necesitan pero un día sucede algo y tengo una discusión con mi esposa y digamos que me enojo y le grito ¿es pecado eso o no es pecado? ¿si es pecado? ¿enojarte con tu esposa? si vamos a la Biblia dice que es el que se enoja contra su hermano está listo para el infierno así dice Cristo lo dijo el que se enoja contra su hermano queda expuesto al infierno de fuego entonces resulta que yo salgo de un portazo me subo al carro salgo acelerando por allá en un accidente por andar corriendo como loco porque vine ofuscado por la pelea que tuve y ahí me quedé no confesé mi pecado y me morí ¿estoy perdido o no estoy perdido? si es cierto lo que yo acabo de decir y se los voy a leer porque lo tengo escrito no conseguimos la salvación por nuestras buenas obras ustedes pueden decir amén ¿correcto? pero tampoco perdemos la salvación por nuestras malas obras a eso nadie le dice amén porque nos enseñaron que el lapso entre el cometer un pecado y el confesarlo estoy perdido y que si no lo confieso estoy perdido eso es lo que me han enseñado que en ese lapso entre que cometí el pecado y lo confieso si me muero ahí estoy perdido ¿es eso así? mañana vamos a estudiar ese tema y vamos a ver ¿creen ustedes que lo que hace posible que Dios me perdone es que yo le confieso un pecado? y usted dice pero claro si no lo confieso Dios no me perdone ¿de verdad ustedes creen eso? que Dios no te perdona si tú no le confiesas el pecado pero pastor para que Dios me perdone yo tengo que arrepentirme ¿se dan cuenta por qué nosotros somos tan inseguros de nuestra salvación? porque pensamos que cada vez que cometemos un error una falta o un pecado estamos perdidos entonces claro ¿cómo voy a estar seguro? ¿eres salvo? bueno estoy tratando ¿tienes la seguridad de tu salvación? no nadie puede estar seguro de eso ¿por qué? porque mañana puedo cometer un pecado y me pierdo si no lo confieso ¿a poco la salvación se obtiene por el perdón cuando yo lo pido ¿a poco la salvación se obtiene por el arrepentimiento? ¿a poco la salvación se consigue por la confesión? mañana vengo preparado y les voy a leer algunas citas que les van a hacer repensar todo lo que ustedes han creído pero no son malas noticias son buenas noticias pero las buenas noticias no es que Dios excusa el pecado ojo ojo porque acabamos de ver esta noche que Dios no excusa el pecado o lo excusa después de todo lo que Cristo pasó después de todo lo que Él sufrió ¿alguien puede acusar a Dios de ser injusto o de pasar por alto el pecado? jamás lo que tenemos que entender es que nuestra seguridad de la salvación no está basada en nosotros está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros pero mientras nosotros sigamos basando la seguridad de nuestra salvación en lo que yo hago sea bueno o sea malo nunca voy a tener seguridad de salvación eso está como el católico que cuando se muere pues no sabe si ha hecho suficientes penitencias para cubrir todos sus pecados y por eso tiene que ir al purgatorio para terminar de pagar por todo lo malo que hizo como que el hombre puede pagar por sus pecados ¿desde cuándo para aquí la penitencia que dice el sacerdote cubre el pecado si la paga del pecado es muerte no es rezar diez ave marías y veinte padres nuestros ¿a poco con eso se paga el pecado? ah pero nosotros nos reímos de eso mira que le dicen que reza diez ave marías y veinte padres nuestros y ya cubrió el pecado que barbaridad pero nosotros estamos igualitos que ellos porque decimos que lo que hace posible que Dios me perdone es que yo me arrepienta es que yo le pida perdón que yo confiese mi pecado y entonces eso hace posible mi salvación desde cuándo para aquí la salvación está basada en lo que yo hago ¿están entendiendo por dónde vamos? lo vamos a ver mañana en detalle esta noche vamos a terminar aquí porque el tiempo se nos fue pero mañana vengan preparados para escuchar el tema me pierdo si me muero sin confesar todos mis pecados ese es el título del tema de mañana por la mañana los que nos ven por el canal les invitamos que nos acompañen aquí en la iglesia adventista de Wilmington del evangelio eterno y estamos localizados en la 928 al norte de la lagoon lagoon avenue en la ciudad de Wilmington comenzamos a las 9 y media de la mañana les esperamos hermanos vamos a concluir en esta noche pidiéndole al señor que nos ayude a tener esa fe que tuvo Jesús que aunque no vio ni tenía la seguridad de que iba a ser salvo porque no la tenía debe volver a ver a su padre por fe se entregó en las manos de su padre y dijo en tus manos encomiendo mi espíritu porque tenemos un Dios misericordioso y un Dios justo pero si Dios solo usara justicia nos aniquila si Dios solo usara misericordia su gobierno no tiene base alguna por eso la justicia y la misericordia se besaron estaban separadas pero en Cristo se unieron vamos a orar nuestro padre y nuestro Dios después de considerar después de contemplar el sustituto y lo que costó nuestra salvación nos damos cuenta que aunque para nosotros es gratuita al cielo le costó el precio más grande e infinito lo más grande y precioso que tenía el universo el mismo creador de todo entregó su vida para hacer posible que nosotros podamos ser perdonados gracias por ese amor tan grande gracias porque el padre soportó todo eso en la persona de su hijo habiendo habiendo podido evitarle tanto sufrimiento por amor a nosotros gracias por ese tan grande amor ayúdanos a confiar en ti a depender de tu misericordia y a buscar tu justicia no para que eso haga posible la salvación sino porque te amamos porque tú no aceptas nada que no sea de amor porque no queremos obedecer por temor no queremos guardar tu ley por temor al castigo y a perdernos sino porque te amamos a ti y queremos agradarte y queremos vivir de acuerdo a tu voluntad no porque guardar la ley nos va a ser mejores o nos va a salvar o va a pagar por nuestros pecados porque ya tú lo pagaste por completo sino porque queremos obedecerte por amor despídenos con tu bendición y tráenos por la mañana para seguir aprendiendo de estas cosas tan caras y preciosas para nuestra vida te lo pedimos en el nombre de nuestro salvador el señor jesucristo a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén señor amén eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo de la tierra a los moradores abrí milagua y la tierra de la tierra